Hay molestias entre algunos representantes de corregimiento por la decisión del Ministerio de Educación de asignarles partidas para que sean ellos quienes reparen las escuelas. Adair Concepción con más de esta polémica. Representantes de corregimientos del Distrito Capital manifestaron su molestia ante el programa impulsado por el Ministerio de Educación llamado Mi Escuela Primero, donde las juntas comunales tendrán que reparar los colegios. El proyecto estipula que cada representante tendrá acceso a partidas millonarias para reparar las escuelas. Sin embargo, dijeron no estar dispuestos a administrar estos fondos cuando los mismos son competencia del Meduca. Nosotros en mi corregimiento sí ya hemos manifestado que no estamos interesados en recibir este recurso y sobre todo porque siempre existe el morbo de que se hace el dinero y lo que menos queremos es que después que se acabe el dinero digan que hace falta dinero y nosotros la verdad como lo manifesté, nosotros no queremos entrar en este proyecto. Por su parte, el Ministerio de Educación reconoce que quedaron pendientes realizar más consultas. Este dinero no es dinero propio de los centros educativos, es un dinero propio del Ministerio de Educación, planta central y es un dinero que distintamente el Ministerio de Educación lo podía utilizar haciendo uso de él a través de su departamento de mantenimiento. Apelan a la transparencia en el manejo de los fondos públicos y que cada entidad cumpla la función para la que fue creada. La asignación será de 2 mil dólares por cada aula de clases, por esto los concejales y representantes se están solicitando una mayor consulta. La asignación será de 2 mil dólares por cada aula de clases, por esto los concejales y representantes se están solicitando una mayor consulta.